¡Hey cracks! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ese regate, esa intro, ese movimiento exquisito que el día de hoy vamos a aprender. Así es cracks, vamos a aprender ese movimiento. Yo sé que muchos de ustedes han estado en esa difícil situación en la que ya están cerca de la banda y tienen a un rival, a un defensor que se les quiere quitar y es un poco complicado porque estamos ya cerca de esta línea en donde el balón ya puede salir y estamos muy limitados. Es por eso que este regate es especial para esas situaciones para que liquides sí o sí a cualquier rival. Y bueno crack, espero estés preparado y empecemos. Lo primero, lo primero, lo primero que vamos a hacer en este momento cracks es comenzar a practicar la finta. Esta finta se debe de realizar siempre en dirección hacia la portería. Vamos a realizar como una especie de bicicleta interna hacia adentro con nuestra pierna dominante justo de esta manera. Al hacerla en dirección hacia la portería el rival va a creer que vamos a salir conduciendo el balón hacia esa dirección, pero no amigo mío. Esto es solo una finta y con esto del rival vamos a lograr desequilibrarlo un poco hacia esa dirección. Lo siguiente que tenemos que hacer es pisar el balón justamente con la suela de nuestro otro pie pero en dirección contraria, o sea que en dirección hacia nuestra propia portería. Con esto vamos a lograr que el rival piense que ya vamos a salir en esa dirección y que tal vez vamos a dar un pase o que ya nos rendimos, que ya no vamos a ir hacia su portería y que vamos a hacer un cambio de juego, algo así. Pero como lo habremos ya desequilibrado bastante, él va a ir por nosotros ahora sí con toda su velocidad, con toda su energía y aquí es donde vamos a utilizar este último movimiento sorpresa, este factor letal, el cual va a ser darle un pequeño toque al balón con nuestro talón, un taconazo de taquito. Vamos a finalizar este movimiento en dirección hacia la portería nuevamente. Así que si unes todos y cada uno de estos pasos, el movimiento completo se vería algo así. Te recuerdo que es muy importante que a la hora de que des ese taconazo, ese toque de taquito, lo des muy centrado al balón, ya que si lo das un poco chueco, el balón se puede ir hacia otro lado que nosotros no queremos en diagonal o inclusive podemos terminar sacando el balón de la cancha, que es lo que menos queremos. Y déjame decirte que este movimiento de verdad es muy efectivo, ya que el movimiento final del taconazo de taquito ya lo estamos haciendo prácticamente casi casi de espaldas ya cuando vamos hacia nuestra portería, por lo que el rival no se lo va a esperar ni en 100 años. Entonces, al cerrar este movimiento de esta manera, sin duda lo liquida totalmente. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero lo practiquen bastante en sus retas, en sus partidos, con sus amigos y, por supuesto, principalmente esos molestos rivales que quieren liquidar sí o sí. Recuerda apoyarnos con tu grandioso like y, por supuesto, estar suscrito al canal para que no te pierdas más videos como los del día de hoy. Y bueno, cracks, los dejo con estas poderosas repeticiones. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!